Hola, desde el humanismo. Reflexionemos. Humanismo Internacional. Tengo el gusto de presentar este libro, el cual he trabajado desde hace algunos años y que se ha presentado ante el cuerpo diplomático acreditado en México, así como con diversas fundaciones y think tanks. Anteriormente fue presentado en Chile, en el contexto de la Red de Intelectuales Europa-América Latina, que es la Red Nuevo Pensamiento Democrático, y en Estados Unidos, en el Woodrow Wilson International Center for Scholars. En esta ocasión ya se presenta en México, con los diplomáticos, y este libro habla sobre el origen, los principios, los fundamentos y la trayectoria de lo humanista internacional de acción nacional. Empieza a describir la situación actual por la que atraviesa Acción Nacional, en donde el gran reto es, una vez habiendo dejado los pinos, el gran reto es no atomizar sus liderazgos, por un lado, y por el otro, no desdibujar su acción política. En ese contexto es que surge un think tank, que es Sinergia Internacional, en donde se hace el esfuerzo de reconectarse con los fundamentos humanistas y se hace un trabajo siguiendo la línea de la trayectoria desde sus fundadores, desde los principales actores relevantes como Carlos Castillo Peraza, hasta las proyecciones doctrinales en donde se maneja lo humanista internacional, llegando a lo que han sido los principales documentos en los cuales se ha participado desde México en un aporte a lo que es la familia política internacional a la que pertenece Acción Nacional. Y ahí es donde podemos ver los aportes para lo que es la Internacional Demócrata Cristiana o de Centro y los aportes que se han hecho también a la Organización Demócrata Cristiana de América. Humanismo Internacional, entonces, es una obra que, en primer lugar, muestra la situación actual y los retos actuales de Acción Nacional. Segundo, los orígenes y los pilares de ese humanismo internacional. Y tercero, la trayectoria y alcances actuales de lo que ha sido ese humanismo a través de estos años hasta las fechas más recientes. Esperemos que esto pueda dar luz sobre el humanismo internacional desde Acción Nacional. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés.